¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del Tangram. El Tangram es un juego chino que consiste en formar siluetas de figuras de forma creativa. Este juego fue creado en China cuando reinaba la dinastía Tangka. Está formado por cinco triángulos, un cuadrado y un paralelogramo. Todos juntos forman el Tangram. El Tangram tiene un gran valor didáctico, pues ayuda a desarrollar las habilidades sociales, la retención, la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la relación figura-fondo, entre otros. ¡Muy bien! Ahora vamos a descubrir figuras. ¿Saben qué es esto? ¡Correcto! He formado un lindo cohete. Y ahora, ¿pueden descubrir qué figura es esta? ¡Correcto! ¡Una linda casa! Finalmente, ¿qué será esto? ¡Un precioso conejito! Muy bien, chicos. Ahora les toca a ustedes jugar con el Tangram y así crear divertidas y lindas figuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!